En total 19 cooperativas de ahorro y crédito de las provincias de Azuay Cañar, Morona Santiago, Loja y Zamora Chinchipe recibieron 26 millones de dólares en créditos para emprendimientos, como los que visitó la segunda mandataria María Alejandra Vicuña en Cuenca. La economía popular y solidaria es el pilar fundamental de todo el sistema económico nacional y ese es nuestro derrotero, hacia allá caminamos. Es una gestión de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, CONAFIPS, que ha colocado más de 11 millones en créditos en Azuay, beneficiando a cerca de 2.000 actores directos de la economía popular y solidaria en lo que va de este 2018. Que busca ayudar a los demás, a la gente común. Entre los favorecidos está la cooperativa que administra Isabel Ulloa, quien contó en qué destinará el monto recibido. Estarán destinados al fortalecimiento del sector, de la microempresa, que es para las personas que por sus condiciones no pudieron conseguir créditos en la banca privada. Además, el gobierno nacional otorgó 17.000 dólares a tres emprendedores de estas cinco provincias. Son beneficiarios de la CONAFIPS. Liliana Llanes, Unción Televisión. El pilar sustancial de la economía nacional es el sector de la economía.